Apreciados hermanos y amigos, les habla el pastor Mario Villegas desde la ciudad de Medellín, Colombia y quiero compartir con ustedes un tema de la Sagrada Biblia y lo he titulado ¿Cómo vencer nuestros temores? Y es que el temor es uno de los temas que en este momento, en el mundo entero, se presenta por esta pandemia que estamos enfrentando. Pero no es solamente el temor a perder la salud lo que produce en las personas ese miedo, ese temor, ese terror de saber que puedo ser infectado, ¿no? Los temores han existido a través de los siglos, temores económicos, temores intelectuales, temores sociales, temores físicos y temores espirituales. Por eso, quisiéramos hoy tratar de encontrar el origen del temor, pero también tratar de encontrar la solución al temor, ¿cómo vencerlo? Remontémonos al inicio del temor. ¿Cómo apareció el temor? ¿Cómo aparece el miedo? La palabra de Dios nos da la respuesta. En el libro de Génesis se menciona que cuando Dios creó al hombre, lo creó perfecto. El hombre y su mujer fueron creados, nuestros primeros padres, para tener felicidad, para tener paz. Pero en el libro de Génesis, en el capítulo 3, los versículos 8 hasta el versículo 10, nos muestran el origen del temor. Y dice el versículo 8, Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ellos habían desobedecido y ahora se esconden de la presencia de Jehová. Dice el versículo 9, Notemos, apreciados hermanos y amigos, que el miedo aparece cuando el hombre desobedece. El temor aparece, influenciado por Satanás, por el diablo. Y podemos entonces notar que desde que el pecado entra en este mundo, entonces se inició el miedo, el temor, el espanto, el pánico, el terror. La palabra de Dios también dice en el libro de Romanos capítulo 3 y el versículo 23, Es el pecado el que hizo que el hombre se separara de Dios. Y ese pecado trajo el miedo en el hombre y trajo la separación del hombre con Dios. Y por lo tanto, trajo la separación de la felicidad y de la bendición. Por eso el apóstol Pablo aquí, en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 6, vuelve él y nos comenta en el versículo 23, y dice que la consecuencia del pecado es la muerte. Y por eso a nosotros la muerte nos causa miedo. Tenemos que reconocer que fue el pecado entonces el que introdujo el temor, el miedo en el hombre. Hay varios tipos de temores. Y quisiera hablarles de temores positivos y temores negativos, porque no siempre el temor es malo. Por ejemplo, la palabra de Dios dice en el Salmo 111, versículo 10, que el temor a Dios es el que da la sabiduría. Pero aquí la palabra temor a Dios no es miedo a Dios, no. Es un temor reverente, es un temor de respeto. Proverbios 1, 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor o el respeto a nuestro Dios. Y en Proverbios 19, 23 dice que el temor a Jehová es el que da la vida. Y da la vida porque él es la fuente de la vida. Cuando yo estoy en el Señor y tengo respeto a él, vivo más. Así lo dice Proverbios 14, 27. Manantial de vida es el temor a Jehová. Él es el que da la confianza y la esperanza. Proverbios 14, 26. Por eso, este temor es beneficioso. Pero hay otro que es negativo. Y es el que trae castigo. Como acabamos de ver en Romanos 6, 23. La paga del pecado es muerte. Produjo miedo en nuestros primeros padres. La desobediencia, el pecado. Y por eso, la palabra de Dios dice en Primera de Juan, capítulo 4 y el versículo 18, que ese tipo de temor lleva en sí castigo. Entonces, todos nosotros, los seres humanos, estamos enfrentados todos los días a ese temor. No solamente es el temor de que nos falta alimento, que no tenemos trabajo, que nos podemos enfermar. Ese no es el temor al cual debemos en realidad temer. Hay otro tipo de temor que el hombre lleva en sí mismo. En el año de 1517, un monje, Agustino, llamado Martín Lutero, sentía ese temor. Y una noche, estudiando las Escrituras, él llegó a comprender que el temor se podía vencer. En el libro de Romanos, en el capítulo 1 y en el versículo 17, la última parte, él encontró estas palabras, ¿Quién es el justo si dice que todos hemos pecado? Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 10, capítulo 3, y el versículo 10, dice, como está escrito, no hay justo ni uno solo. Pero aquí la Escritura, acabamos de leer en Romanos 1, 17, dice que Martín Lutero encontró esas palabras, el justo por la fe vivirá. Y eso significa de que entonces somos justos. No, pero entonces ahora hay alguien que sí es justo, y es el Señor Jesucristo. Y Él vino para darnos la oportunidad de tener felicidad con Él. Por eso en el libro de Mateo, capítulo 1 y el versículo 21, dice que su nombre se llamaría Jesús, porque Él salvaría a su pueblo de los pecados. Cristo vino para eso, para darle solución al pecado. Y al darle solución al pecado, entonces iba a darle la solución al hombre por sus temores. Cristo vino para darle al hombre la oportunidad, darnos a nosotros la oportunidad de vivir diferente. Notemos esta hermosa promesa de Isaías 41, 10, cuando dice el Señor, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si en este momento sientes temores, yo siento temores, recordemos. El Señor nos inspira al decir, no temas porque yo estoy contigo. Él es la fuente de la vida. Y si Él es la fuente de la vida, entonces, ¿por qué temer? El Señor dice que los pajaritos tienen un valor, los animalitos tienen gran valor, pero nosotros valemos mucho más que ellos. Así lo dice el libro de Mateo capítulo 10, versículo 31. No temamos. Nosotros tenemos un gran valor delante de nuestro Dios. El Salmo 56, 11 nos sigue motivando y nos dice, no temeré lo que me haga el hombre. Porque si yo estoy con el Señor, no debo de temer lo que me pueda hacer el hombre o lo que me pueda suceder en medio de este mundo. Las promesas de Dios son muchas en la Sagrada Biblia. Estamos leyendo algunas de ellas que nos motivan a entender que el temor fue traído por Satanás y que quien está en Cristo no debe ser vencido por el temor. Porque Dios le va a ayudar a vencer, como acabamos de leerlo. El Salmo 27 es un Salmo hermoso. Ojalá todos los días, en estos momentos de dificultad en que nos encontramos, debiéramos de leerlo, debiéramos de aceptarlo. Recordemos estas palabras del Salmo 27, versículo 1 y 2. ¡Qué hermoso mensaje, apreciados hermanos y amigos! ¡Qué hermoso mensaje, apreciados hermanos y amigos! Es como si el Señor te dijera a ti y a mí, mira, te quiero entregar un escudo, te quiero entregar un blindaje para que no temas en este día. Y ese blindaje no es otro, sino, como lo dice la palabra de Dios, la luz del Señor. Él disipará todas las tinieblas que me oprimen, que me agobian. Él es la luz y sigue diciendo, es la salvación. Si es la salvación, entonces no debo de tener temor, porque hay luz, hay salvación. Y luego dice, y Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De qué me voy a atemorizar? Recordemos, cuando llegue ese momento de temor, debemos de recordar que allí no está Dios, está Satanás tratando de molestarnos, de llenarnos de esa incertidumbre, cuando debemos de confiar que el Señor está presente. Él es luz para sacar las tinieblas que nos agobian en este momento. Él dice que Él es la salvación para sentirme seguro en Él. Y dice, y Él es la fortaleza. Este es el escudo de hoy para ti, mi hermano y amigo, y para mí, el escudo, la luz, la salvación, y la fortaleza del Señor. El Señor Jesús, cuando vino a esta tierra, Él comprendía que venía en un mundo de temores. Y en ese mundo de temores, Él se encontró con muchas personas desanimadas, angustiadas, preocupadas por los problemas de la vida. Y entre esos, se encontraban sus propios discípulos. Recordemos ese episodio en el libro de Mateo, capítulo 14. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 14, y vamos a encontrar en este episodio, en esta historia, un instante en que los discípulos tuvieron miedo. Veamos Mateo, capítulo 14. Desde el versículo 22, comienza la historia. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos, les dijo que entraran en la barca, y fueran delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte, a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¡Qué maravilloso! En medio de esa tormenta, Jesús está andando sobre el mar. Pudiéramos decir como este mundo, en medio de esta tormenta, de miedos, de temores, de pánico, todavía el Señor está aquí andando, en medio de nosotros. Y en ese momento, dice que el Señor está andando sobre el mar, y dice el versículo 26, del libro de Mateo, capítulo 14. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Noten, se turbaron, se llenaron de miedo, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida, Jesús les habló diciendo, ¡tened ánimo! Yo soy, no temáis. ¡Qué hermosas palabras que el Señor le dijo a sus discípulos, que hoy repercuten en este momento de crisis de la historia! Esas palabras tan hermosas del versículo 27, del capítulo 14 de Mateo. Enseguida Jesús les dijo, ¡tened ánimo! ¡Yo soy! ¡No temáis! Esas son las palabras que el Señor nos dice hoy. ¡Tened ánimo! ¡Yo soy! ¡No temáis! Cuando el Señor dice, ¡Yo soy! Deberíamos de recordar algunos momentos cuando el Señor expresó esas palabras, ¡Yo soy! Recordemos las palabras de Juan 6.35 ¡Yo soy el pan de vida! Ese pan que hace que nosotros podamos vivir, Él es el pan de vida. Pero Él también dijo que oráramos pidiendo el pan de cada día. Él nos suple de lo material, del pan material, pero Él también nos suple del pan espiritual para fortalecernos. Por eso Él dice, ¡Yo soy! Como le dijo a los discípulos, ¡Yo soy la solución a las necesidades materiales de ustedes! Pero también soy la solución a las necesidades espirituales. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 12, Jesús dijo, ¡Yo soy la luz del mundo! El que anda en medio de la luz y me sigue, no andará en tinieblas. Nosotros los cristianos somos luz y no debemos dejar que las tinieblas del error, del miedo, del temor que están en este mundo nos agobien. Jesús también dijo en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 7 en adelante, ¡Yo soy la puerta en el redil de las ovejas! Él es la puerta de entrada a dar solución a los problemas nuestros en este momento. En el libro de Juan, capítulo 10, versículos 11 al 14, Jesús dijo, ¡Yo soy el buen pastor! Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Hoy Él quiere mostrarnos que quiere guiarnos como un pastor guía a sus ovejas. Pero a los que le tememos a la muerte. En el libro de Juan, capítulo 11, versículo 25, el Señor dijo, ¡Yo soy la resurrección y la vida! El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Por qué tenerle miedo a la muerte si Jesús es la resurrección? La muerte es como un sueño, es un ratico. Cuando despierto, voy a ver a mi Señor. Así es la muerte. Puede ser que yo, yo no siento el tiempo. Cuando despierte de la muerte, de lo que llamamos la muerte, es como un sueño. Vamos a ver al Señor Jesús venir por nosotros. y por eso no debemos de temerle a la muerte porque Él es la resurrección y la vida. Pero también Jesús dijo en Juan 14, 6, como le dijo a los discípulos, yo soy, no temáis, yo soy el camino, la verdad y la vida. Noten que, que palabras tan profundas. Él es el camino por donde debemos de andar diariamente. Él es la verdad que hoy me impulsa a salir del error. y Él es la vida que me quita mis temores por la muerte. Pero también Jesús dijo en Juan 15, del 1 al 5, yo soy la vid verdadera. Y en el versículo 5, Él dijo, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Hoy, el Señor nos está motivando a comprender que Él es la fuente de la vida, de la felicidad, de la paz y que Él es el gran yo soy que hoy suple todas nuestras necesidades y nos quita todos los temores. Hoy necesitamos entender esas palabras que están registradas en el libro de Juan capítulo 1 y el versículo 12 cuando el Señor dijo, el que cree en mi nombre a todos los que me reciben, a todos los que creen en mi nombre, les doy autoridad de ser llamados mis hijos. Hoy recibamos a Jesús, aceptémoslo como nuestro Salvador personal y entonces tengamos el gozo de saber que nuestro Padre celestial va a suplir todas nuestras necesidades porque Él es el gran yo soy. Aceptémoslo con gusto en este momento. Que la gracia del Señor hoy suplas todas nuestras necesidades y quite todos nuestros temores. En el lugar donde te encuentres en este momento, dobla tus rodillas y agradecele al Señor por ser Él en este momento el camino, la verdad y la vida. Que Dios te bendiga preciado hermano y amigo y que Dios hoy nos llene de confianza para enfrentar todas las actividades de este nuevo día.